Paufa, ¿cualquiera puede improvisar? Cualquiera puede improvisar, te cuento. Hola, bienvenidos y bienvenidas mis amigos, amigas, improvisadoras del mundo. Iba a decir teachers, no sé por qué. Coaches, facilitadores, actores, bueno, a todas las personas que estén un poco ligadas a este mundo de las artes escénicas, la actuación, el teatro, la improvisación teatral. Bienvenidos y bienvenidas. Y hoy voy a responder esta pregunta hermosa que es ¿Cualquiera puede improvisar? ¿Hay que tener algo especial? ¿Cualquier persona puede improvisar? Sí, cualquier persona puede improvisar y acá te voy a explicar dos casos, te voy a contar. No uno, sino dos. No uno, sino dos. No uno, sino dos. No uno, sino dos. El primer caso fue allá en mayo del 2020. Primer curso de improvisación online que di en mi vida. Pandemia, bueno, ya sabemos todo el contexto. Armé un taller de improvisación teatral online. Dije, bueno, a ver, vamos a ver si esto funciona. Bueno, funcionó perfecto, me encantó. Todo el, ya saben, el final, ¿no? Les cuento el final, les espoiló el final, pero les quiero contar un caso específico. La primera clase nos presentamos, ¿no? Las personas se presentaban, ¿de dónde venís? ¿Por qué querés hacer esto? Y una de las personas, que le vamos a poner Jota, se presentó diciéndome, mirá, yo me anoté, pero quiero que sepas que yo nada que ver con esto. Me dijo él. Bueno, yo como buena psicóloga que soy, la negación es una afirmación. En general cuando las personas dicen mucho, yo no esto, no esto, no esto, es porque en realidad, sí, 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 sí. Pero bueno, más allá de mi escucha, que ya la tengo entrenada, esta persona se presentó así, mirá que yo nada que ver con esto. Después me contó, yo vengo del mundo corporativo, yo soy un empresario, todo estructurado, a mí me cuesta mucho todo lo que es salirme de la estructura, chin, pum, pam, pim, bueno, cuestión. Estuvo conmigo todo el 2020. Siguió conmigo entrenando improvisación online todo el 2021. En el 2022, cuando abrí el taller presencial, vino conmigo a las clases presenciales y de hecho esta persona fue una de las primeras que en las clases online, por motus propio, porque se les ocurrió a los alumnos y alumnas, yo les juro que yo no les dije nada, se empezaron a poner pelucas, se traían accesorios, se ponían vestuario, se ponían bigotes. Fue un grupo increíble y uno de los que, digamos, llevaba adelante este grupo era este que había dicho, mirá que yo, nada que ver con esto. Entonces ese es para mí uno de los casos de romper la estructura de la persona más cercanos que tengo. Así que bueno, ahí te dejo uno. Otra persona, la segunda persona que le vamos a poner P, 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 me siento Freud cuando hacía los casos, el caso Dora, el caso, bueno, P, era una persona muy tímida y también se anotó conmigo online y siempre me advertía, mirá que yo soy muy tímida, mirá que a mí me cuesta mucho, mirá que, de hecho, en muchas clases se sonrojaba, en muchas clases no podía participar activamente porque realmente era una persona tímida. Lo grande de P para mí, bueno, con J también pasó, es que ellos mismos conocían su naturaleza hasta el momento, ¿no? Y no se quedaron en esto de yo soy así. Bueno, cuestión que P me dijo, yo soy muy tímida, yo no sé qué, pero ella sabía que necesitaba, necesitaba romper un poco esa timidez para poder relacionarse, para poder salir al mundo de otra manera, para no sufrir, ¿no? Porque lo que nos hace la timidez en un punto es nos hace sufrir. Podemos hacer las cosas a veces, pero sufrimos. P venía a todas las clases, a veces le costaba más, a veces venía y participaba un montón, a veces venía y no participaba tanto, a veces lo miraba más de afuera, pero después la miraba grabada, o sea, pero ella era constante, era constante en su trabajo, era constante en su entrenamiento, era constante en querer vencer esta timidez que ella tenía, porque además ella cantaba, ¿no? Entonces le gustaba mucho cantar, pero una cosa es cantar en la ducha, otra cosa es cantar en público. Ella sabía que esta timidez, esta condición la perjudicaba, porque ella no podía presentarse a cantar si tenía esta timidez, o por lo menos cantar sin sufrir, no podía. Entonces empezó, 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 siguió todo ese año conmigo, siguió todo el año siguiente conmigo, también se sumó a mis clases presenciales, pero ya cuando se sumó a mis clases presenciales, ya era una canchera, o sea, ya era una persona desinhibida, ya en el proceso de hacer estos entrenamientos online, ella en el medio tuvo varias pruebas, empezó a presentarse, armó una banda, entonces se juntaban a ensayar y después empezaron a presentarse en vivo. Entonces ella empezó a tener estas presentaciones en vivo, a las que ella sentía que tenía más herramientas por venir a las clases de improvisación. Después lo que pasaba también era que la habían nombrado jefa de una cátedra, de una materia que ella daba, y hasta el momento ella era ayudante y prácticamente no hablaba, en cambio ella tenía que llevar la clase y tenía que rendir y tenía que... Entonces también se sentía con herramientas, casi era como si ella sentiera, no sé, ahora es increíble, pero no lo sufro, me puedo presentar como si algo le hubiera pasado por arriba, como que si golpea la timidez se le hubiera ido. Y no es que se le fue, era parte de su entrenamiento, de su trabajo, de su proceso. Entonces, bueno, ¿qué te quiero decir con estos dos casos? El caso de J y el caso de P, que para mí son dos referentes totales, porque no solo los colegas son referentes, ni los maestros, para mí los alumnos también son referentes. Son esas personas que uno ve un proceso y decís, wow, no puedo creer el cambio que hicieron y no en tanto tiempo. Fueron dos años, por ejemplo, bueno, no es tanto tiempo en realidad, pero lo importante que son estos cambios. Entrenaron. Hay personas que necesitan más, personas que necesitan menos, personas que creen que no necesitan, pero todos necesitamos o por lo menos nos hace mejores entrenar. Nos hace mejores tener este tipo de procesos donde nos pone a prueba a nosotros mismos. Por ahí, yo no soy tímida, pero en un proceso así encuentro otras cosas mías y puedo liberar otras cosas mías que no sabía que tenía. Hay personas que ya saben que tienen ciertas dificultades o que tienen ciertos impedimentos, entonces saben lo que tienen que venir a trabajar. Pero tal vez vos, que te dedicas a esto hace años, no tenés ese problema. Decís, no, la verdad yo no tengo nada que romper, una timidez o romper una estructura, pero sí necesitas o te vendría muy bien ponerte a entrenar, ponerte a trabajar con tu creatividad, con tu imaginación, volver a poner el cuerpo, volver a pasar por ejercicios de estatus, ejercicios de dinámicas, de creación, de creatividad y volver a encontrarte con personas que tienen la misma que vos, que tienen ganas de volver a poner el cuerpo, de volver a sacarse el óxido, de entrenar, de jugar, de si pinta una clase ponerse bigotes o hacer clases, digamos, hacer ejercicios de improvisación teatral donde nos desafiamos, que tienen que ver con letras o que tienen que ver con estructuras dramáticas. Bueno, esa es un poco mi invitación, ¿no? Que te puedas sumar al club para entrenar tu creatividad, seas tímida o no, porque este es un lugar donde van a venir actores, profesores, coaches, facilitadores, personas que tengan ganas de volver a entrenar, de volver a poner su herramienta en actividad. ¿Cuál es nuestra herramienta? A veces nos olvidamos, ¿no? Cuando damos muchas clases creemos que la herramienta es el manual, el manual, que también te lo voy a presentar, el manual, o creemos que son las dinámicas que sepamos, el cuaderno, la teoría, pero nuestra herramienta es nuestro cuerpo y es nuestra imaginación, es nuestra creatividad. Esta es nuestra herramienta, nuestra voz. Entonces necesitamos tener un lugar donde poder entrenar nuestra herramienta, nuestra voz, nuestro cuerpo, nuestra creatividad, nuestra imaginación. Eso es lo que te propongo. De eso se trata el club. Son encuentros quincenales donde nos vamos a juntar online a entrenar. A entrenar ejercicios de improvisación teatral, de creatividad, de actuación, ejercicios variados, ejercicios divertidos, ejercicios que van a tener que ver con módulos que yo te voy a proponer y que también voy a escuchar. Son tres meses, tres meses que dura este club con encuentros quincenales, o sea, van a ser seis encuentros y además el club tiene un montón de beneficios porque tiene descuentos en todos los demás cursos y talleres, tiene la pertenencia a una comunidad y a un grupo de WhatsApp exclusivo, tiene encuentros de preguntas y respuestas, tiene masterclases con invitados. Es una idea que tengo hace tiempo y no la había podido hacer hasta hoy, que sí la estoy haciendo, así que te invito a que formes parte de esta primer camada de miembros y miembros del club. El año que viene seguramente se vuelva a abrir, pero no lo sabemos. Entonces, hoy es hoy, anotate, vení a entrenar tu herramienta, vení que si P y J pudieron romper todas esas estructuras que tenían, bueno, ni te imaginabas lo que vas a poder hacer vos ahí. Así que te espero, acá te dejo el enlace aquí abajo. Nos vemos ahí adentro para entrenar conmigo de mi mano, te voy a tener taca, 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 ¿sabes cómo? Nos vemos ahí en el club, te mando un beso grande y suscríbete también a este video, por supuesto, y recoméndaselo a alguien que tenga ganas de recomendárselo. ¿Por qué me hice este peinado? Esperá, que no sé si vino alguien. ¡Vino alguien! La flayé, la flayé.